Pues aquí estamos compañeros de Adrenalina Deportes con hace muy buenas tardes, aquí en nuestro espacio también con noticias que tienen que ver con el deporte en la capital de la república. Ya el día pretérito se había tocado el tema de rueda de prensa del Instituto Visital de Recreación y Deporte. Hemos hablado también con la Sarina del Deporte en la capital del país, la directora líder de Blanca Inés Durán. Bien, pues aquí están en el cierre unas declaraciones, pero antes ese comunicado que nos está entregando respecto al fútbol en la capital del país. Bogotá se la juega por el fútbol femenino. A través de un paquete ofrecido por el IDRDS, beneficiará al fútbol profesional femenino y masculino en la ciudad. El Instituto Visital de Recreación y Deporte dio a conocer los nuevos beneficios para los equipos profesionales de fútbol de la capital del país, tanto masculinos como femeninos. Esto es como un apoyo al deporte que busca alternativas para salir adelante y fortalecerse en medio de la nueva realidad tras la pandemia del COVID-19. Y de eso, a propósito, hay una alianza con el Real Madrid. La directora nos va a hablar en un instante, así que pendientes. Vamos a tener también declaraciones del presidente de Santa Fe y de Millonarios. Dentro de las medidas concertadas con los equipos independientes de Santa Fe, Millonarios, Fútbol Club y la Equidad Seguro, los cuales tienen participación en las dos ligas, se destacan, en esta información que estamos originando, desde la localidad 19 de Ciudad Bolívar, en la estación Manitas, una de las tres que tiene el cable aéreo en la capital del país, que son parte del Tunal, va por Juan Pablo II, llega a Manitas, donde estamos, y la parte alta, donde termina, es el Paraíso. Pero, allá, lo podemos también divisar. Sigo con la información del fútbol, hoy más cachaco. Listo. Dentro, el alquiler del estadio, tanto el campín y techo, será gratuito y correrá por parte del líder de la Liga Femenina durante esta administración, es decir, hasta 2023. ¡Uy, gran ayuda! Cuando el encuentro en los estadios bogotanos sea por parte de los equipos masculinos, se hará el cobro de alquiler más bajo al club, es decir, la tarifa de partidos sin público, y se tendrá disminución en el costo por iluminación, así como menores costos en la logística externa en los estadios. Bueno, está bien. El Instituto Digital para Recreación y Deportes se la juega por el fútbol femenino en Bogotá. Estamos tomando tres medidas para apoyar la Liga Femenina. La primera es que vamos a prestar el campín y el estadio de techo de forma gratuita para los partidos de la Liga Femenina. El segundo, estamos haciendo un acuerdo con la Fundación del Real Madrid, para hacer la formación a entrenadoras mujeres para fútbol femenino. Y el tercero es que vamos a buscar patrocinios conjuntamente con los equipos de Bogotá, con las empresas públicas y privadas, dijo la directora del IDRD, Blanquena Durán, y aquí nos lo ratifica nuestro programa. Dentro de las medidas concertadas con los equipos independientes Santa Fe, Millonario Fútbol Club y la Equidad Seguros, los cuales tienen participación en las dos ligas, se destacan. El alquiler del estadio, tanto al campín y techo, será gratuito y correrá por parte del IDRD en la Liga Femenina durante esta administración. Cuando el encuentro en los estadios bogotanos sea por parte de los equipos masculinos, será el cobro del alquiler más bajo. Así ya platicamos. En el tercer punto, aclarado que las empresas privadas que quieran apoyar el fútbol femenino van a tener posibilidad de poner publicidad de forma gratuita en los estadios de Bogotá. Gran ayuda. El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, dijo este acuerdo es muy importante para los equipos, es muy importante para el deporte, para el distrito. Creo que en ello vamos a salir adelante, vamos a fortalecer el fútbol bogotano y creemos que estos acuerdos no se van a hacer por un tiempo, sino van a ser permanentes. Sería interesante. A la vez, el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, señaló que a mí me parece una noticia supremamente importante. Los equipos para la ciudad y para el desarrollo del fútbol femenino en la capital del país. Es un gran apoyo fomentar el desarrollo de este deporte que es incipiente en Colombia. El fútbol femenino es importante con el distrito, generando este tipo de ayudas fundamentales para que podamos salir adelante y mantener el fútbol femenino vigente y poder disputar el año entrante la liga femenina con estas garantías que nos da el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Importante. Y ojalá que ya cuando se reactive la posibilidad de los hinchas en el estadio, pues sean los equipos los que tengan la posibilidad de con los alumnos, los chicos de los colegios, poderlos llevar a una muy buena tribuna también al estadio, poder ir con ellos también a los entrenamientos de los equipos. Y en Bogotá, ojalá que pronto también el Instituto Distrital de Recreación y Deporte o la Alcaldía Mayor de Bogotá recupere el escenario donde tiene actualmente sucede la Federación Colombiana de Fútbol, que eso es en concesión. Ojalá vuelvan a pertenecer al distrito, ojalá vuelvan a pertenecer justamente a la Alcaldía Mayor para que se tenga la factibilidad de poderlos utilizar. O que se hagan arreglos ahora con la Federación y que los chicos de los colegios o de escuelas de fútbol puedan ir a ver los entrenamientos de la misma Selección Colombia de Fútbol cuando esté en la capital del país. Información aquí con mucha adrenalina deportes, compañeros. A ustedes una feliz tarde y que el Todopoderoso también los siga bendiciendo. Y en este bonito escenario, el cable aéreo. Lo tengo con esa imagen.